¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo donde vamos a hacer este lindo sombrero loco en diadema y es nada más ni nada menos que un unicornio, así que bienvenidos. Para esto necesitamos foamy de colores, silicona, tijeras, un cidí viejo, cinta decorativa, vinilo negro, pincel delgado y cartulina. Iniciemos entonces con un vasito o con un pocillo de la cocina, vamos a hacer las tapitas del sombrero y las vamos a recortar. También vamos a utilizar un cidí viejo para hacer como el ala del sombrero, el ala es un poquito más grande, pero ustedes pueden utilizar un compás u otra cosa que tengan similar. Así quedan las piezas, las medidas son estas. Este rectángulo va a ser para la base del sombrero y estos extremos se van a unir de esta manera. Los círculos pequeños van a ser las tapas del sombrero y estos grandes que saqué con el cidí van a ser el ala de mi sombrero. Tengo listas estas pequeñas piezas que son las orejas y el cuerno de mi unicornio. Utilizo los colores tradicionales, yo las utilicé, bueno yo las saqué con cartulina, lo que hice fue más o menos medir la base del sombrero y miren amigos, de esta manera fui sacando más o menos como podrían ser el tamaño de las orejitas y del cuerno. Y estas piecitas que tengo acá de colores es como el cabellito del unicornio y como el pelito de la parte de atrás. Entonces escogí estos colores que son tradicionales del unicornio. Ahora vamos a tomar nuestro rectángulo y le vamos a aplicar silicona en los extremos con mucho cuidado. Lo pegamos y ahora lo que vamos a hacer es aplicar silicona en la parte de arriba para pegar las tapas de mi sombrero. Con mucho cuidado pegamos la silicona, no se preocupen si se sale un poquito la silicona o no queda muy bonito, porque al final vamos a tapar esas partes. Aquí estoy tomando mi CD para que quede un poco más fuerte la parte del ala del sombrero y pego la parte del foamy. Ustedes se dan cuenta que estoy utilizando en este caso foamy escarchado de color blanco, queda como un color tornasol muy bonito. Pego por ambos lados y acá vamos a utilizar una cinta que compré en el Dollar City por la módica suma de $4,000 pesos. Así que es una cinta escarchada, es un color azul así como típico del unicornio y esa me va a servir para tapar como la parte de abajo de la base. Así que ustedes no se preocupen si esta partecita de abajo se ve como feita, porque esa la vamos a tapar con esta cinta o bueno, puede ser con cinta de tela o alguna cosa bonita que se les ocurra. Amigos, y no se preocupen por esta parte de arriba, porque de igual manera la vamos a tapar. Esta cinta la venden en el Dollar City, es una cinta decorativa, es como metalizada, como de piedritas y se recorta con las tijeras de una manera muy fácil, muy sencilla. Ustedes la pueden sacar, pueden sacar piedrita por piedrita o dejan la tira completa, como quieran utilizarla, yo la llevo de esta manera, entonces estoy aplicando como la silicona en esa partecita de arriba y con mucho cuidado vamos pegando la cinta decorativa también para tapar esa partecita que no se ve tan bonita. Este es un sombrero pequeño para ponerlo en diadema o pueden ponerle un ganchito, una hebilla para ponerlo en el cabello y queda muy bonito. El mismo proceso que hicimos con la base de nuestro sombrero estamos haciendo con el ala del sombrero que como se pueden dar cuenta está más fuerte, más firme y toda esa partecita la estamos tapando con parte de la cinta decorativa que a propósito la compré también en el Dollar City por la módica suma de $5,000 pesos. ¡Wow! Este es un sombrero pequeñito pero si ustedes quieren hacer un sombrero grande les invito para que vean en mi canal varias clases de sombreros locos y con la misma técnica, bueno cambia un poquito, pueden hacer un sombrero grande normal para que el niño o la niña se lo pueda poner en su cabecita. Y bueno amigos aquí ya estamos aplicando en la base silicona para ponerlo sobre el ala del sombrero. Esto si fuera hueco no iría, esta tapita no iría de esta manera, por eso les invito para que vean mis demás videos en la lista de reproducción de sombreros locos donde enseñamos a hacer otros tipos de sombrero. Pueden utilizar este modelo del unicornio y lo pueden hacer en tamaño grande para ponérselo en la cabeza normal. Este es para una diadema. Aquí ya estamos poniendo las partecitas de las orejitas del unicornio y del cuerno del unicornio. Todos estos moldecitos yo misma los saqué a mano y los saqué más o menos midiendo el tamaño de la base de mi sombrero. Por acá le vamos a poner unos mechoncitos, simplemente hay como una especie de goticas, una más larga que otra y estoy utilizando los colores tradicionales de los unicornios. Es importante tener cuidado con la aplicación de la silicona. Yo tengo una pistola grande, pero si ustedes tienen en casa una pistola de silicona pequeña, para estos trabajos que son un poquito más delicados, siempre es recomendable la pistola de silicona más pequeña. Y bueno, esto ya está saliendo, ya tiene cara de unicornio, ya está muy bonito. Es un accesorio muy especial para cualquier evento, para si eres maestra, si eres artista, para cualquier cosa bonita que quieras hacer, algo diferente, un accesorio de unicornio. Te saca un look, lo puedes poner con un tutú de colores del unicornio y un leggings, de pronto algo negro, una truza negra y queda muy pero muy bien. Aquí ya le estoy poniendo como una especie de unas florecitas pequeñitas, se las puse como para tapar el corte entre las figuritas, entonces queda así de esta manera, me parece que está quedando muy bonito. Esas partecitas de la mitad de las florecitas las saqué de la cinta decorativa, uno las puede recortar muy fácilmente. Y bueno, vamos a pegarle acá la parte de atrás a nuestro unicornio con el foamy de colores. Vamos a pegar primero como esos pelitos, podría ser como similar como una alita, como bueno, algo así. Lo estamos pegando así en este orden para pegarlo en la parte de atrás. Procuren hacer los cierres por el mismo lado, ustedes se dan cuenta por donde cerramos la base del sombrero, por ahí tratamos de hacer todos los cierres, que cierre la cinta ahí, que cierre la escarcha, que tape, por ejemplo, las alitas están tapando ahí la parte del cierre. Siempre procuren mirar como esos detalles para que quede muy pulido nuestro trabajo. Y así va quedando ahora, le quedan los detalles finales, los ojitos tradicionales de nuestro unicornio. Esto lo estoy haciendo con vinilo de color negro y estoy utilizando un pincel muy delgadito, que es exclusivo para delinear. Aquí ya viene la segunda parte y es que con la cinta que compré en el Dollar City, que me costó $4,000 pesos, lo que voy a hacer es utilizar una diadema que es más bien gruesita, como la pueden ver ustedes acá, y desde la punta aplico silicona y con mucho cuidado voy enrollando la cinta para que no quede ningún espacio en blanco, que no se vea nada de nuestra diadema en la parte interior. Y es importante que apretemos, como esta es una cinta de papel, es importante que lo hagamos con mucha paciencia y apretemos para que quede bien selladito el proceso. Y bueno amigos, aquí ya estamos cerrando, ya estamos terminando de enrollar la cinta y lo único es que la cinta como que se va enroscando un poquito, pero ustedes con paciencia la van desenredando. Al final recortamos y aquí la pegamos muy bien, aseguramos nuestra cinta con silicona, tengan mucho cuidado para que no se vayan a lastimar sus dedos. Y aquí nos sobró un pedacito, yo la voy a recortar, el sobrante lo voy a recortar. Si se dan cuenta, en una partecita se me peló un poquito, entonces ese pedacito lo voy a tapar con el poquito que me sobró. Aplicamos silicona y tapamos la parte peladita y listo. Quedó nuestra diadema en un color azul brillante, escarchado, muy bonito, similar a los colores del unicornio. Aquí ya le estoy poniendo un pedacito de foamy escarchado blanco, del mismo color de la base, y lo estoy asegurando de los extremos. Solo en los extremos para que en la mitad quede como un huequito, que es donde vamos a meter ya sea una hebilla, o en este caso la diadema que decoramos. Así de lindo queda. Y amigos, importante que no les mencioné anteriormente, los ojitos es importante que los dejemos secar, los dejemos secar, porque si no se nos pueden manchar. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les parece? A mí me encantó, divino. Miren acá queda el huequito, y voy a meter ahora sí mi diadema. Un seguidor mexicano me contó que estaba haciendo sombreros locos a partir de un video que vio en mi canal, y eso me llenó de mucha satisfacción, de verdad me llenó de mucha alegría. Esto es especial para un emprendimiento, así como hay personas que se nos facilitan las manualidades, hay otras que se les dificulta un poco, así que puede ser un excelente emprendimiento para que hagan. Y espero que les haya gustado mi sombrero loco de unicornio. A mí me encantó, espero que ustedes también. Y espero todo el apoyo, todo el apoyo, amigos. Suscríbanse a Mariposa Creativa. Estamos acá recibiendo esos lindos comentarios con ese like bien hermoso, y los espero en un próximo video. ¡Gracias!